Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, pues qué gusto verte de vuelta. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bastante bien. En esta lectura vamos a ver las energías y los mensajes que te mandan tus arcángeles. Luego de eso vamos a ver los mensajes que tienes con respecto a tus energías y después las predicciones. Mi intención con estas lecturas es brindarte un consejo, darte un mensaje de motivación, inspirarte, una guía de lo que viene. Y sé que si miras este video hasta el final puedes llevarte algo positivo de esta lectura. Vamos a ver los arcángeles. ¡Wow! Tienes al arcángel Gabriel. Muy bien. Este representa la carta del 9 de bastos. Pero el mensaje con estas cartas de arcángeles es distinta. También tienes el arcángel Ariel. Dos veces el arcángel Ariel. Y esto habla muy bien. El arcángel Ariel representa las monedas, oro, los pentáculos en el tarot. Y Gabriel los bastos. Vamos a ver el mensaje que te da. Dice que tienes que mantenerte determinado, que determinada, que para algunos de ustedes la lucha acuario aún no ha terminado. Tienes que estar preparado o preparada para cualquier posibilidad. Y mira esta carta tan hermosa de una persona que a pesar de que todavía su plantación, su sembradío no ha dado resultados, no ha dado frutos, mantiene una actitud positiva, una gran sonrisa, porque sabe que ese sacrificio y que eso que está plantando en estos instantes va a dar resultado. Y se mantiene de pie, luchando, siguiendo hacia adelante con esfuerzo, preparado para cualquier posibilidad que se te puede presentar. También hay un llamado a activismo, vocación para algunos de ustedes, acuario, con esta carta. Puede ser más que todo en la línea de activismo voluntariado del medio ambiente. Puede ser de animales o de cualquier tipo de organización que vaya en línea con lo que te apasiona. La carta del Arcángel Gabriel representa la carta del Tres de Oros. Te habla de hacer lo que te apasione, lo que tu corazón te indique, lo que verdaderamente sientes que dentro de ti hace que tu corazón lata con esa fuerza increíble. Para algunos tal vez estás pensando en abrir una organización no gubernamental para ayudar a X situación o proyecto o idea, ya sea con el activismo del medio ambiente o personas, lo que aplique o lo que razone para ti. Te habla también de que vas a tener un gran crecimiento en tu carrera profesional o artística, dependiendo de quién seas tú que estás viendo esta lectura. Y también me habla de cooperación, de trabajar en equipo. Si tuvieses un canal de YouTube, por ejemplo, es lo que se llamaría como una colaboración. Así que para algunos de ustedes aquí hay con esta carta del Tres de Oros, colaboración, trabajo en equipo. Un grupo de personas poniendo y colocando sus ideas en un mismo lugar para dedicarse hacia un nuevo proyecto. Otros, como les indico, estas cartas te están hablando de abrir tu propia organización no gubernamental también para ayudar o formar parte de una de ellas. Y esta carta tan hermosa, tienes aquí a la reina de oros. Te habla de madurez, de tomar decisiones prácticas, de mucha generosidad y sobre todo felicidad. Mira la abundancia en la que vive esta reina. Mira la cantidad de flores, una mesa con comida. Mira, que es representativo de la abundancia a la cual tú estás destinada. Tú estás destinado. Si no la tienes en estos instantes, va a llegar. Ya sabes que estés en el inicio de tu camino, que estés en la mitad de tu camino o al final, este va a ser el resultado. Y eso es lo que tienes que mantener en tu mente mientras estés en esta lucha, mientras estés en esa dificultad. Mira cómo progresó de las plantas, las frutas no estar cosechadas y no estar listas todavía a buscar apoyo, trabajar en equipo para luego entonces poder obtenerlas. Y están marcadas allí para ti. Con esto también tengo una energía para algunos de ustedes de que recuerda que tienes que darle amor a la persona más importante aquí. También a las personas que tú amas, por supuesto. Pero no olvides cuidarte y amarte a ti, Acuario. Me habla de un toque que tienes para que todas las cosas a tu alrededor se vean hermosas, se vean lindas. Y eso también puede hablarte de un toque de optimismo y de positividad que podrías estar teniendo, desarrollando, practicando. Qué buenas estas energías, me han encantado. Esos mensajes que estaban presentados de tus arcángeles. Vamos a ver, Acuario. ¡Wow! Esto es lo que está en tu mente. Ahora vamos a ver tus energías, tu mente, tu corazón y tus bloqueos. Y en la mente tienes la carta de la abundancia. ¡Wow! 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 La carta del inicio cayó volteada. Ahora vamos a hablar acerca de eso. Y luego cualquier cosa, si sea necesario, yo te la voy a extender. Y saco una carta más. Déjame terminar de preparar las cartas para ti. Y quiero hacer algo muy especial que voy a estar realizando el 29 de septiembre. Martes 29 de septiembre voy a tener un directo. Ustedes saben que yo no anuncio los directos. Este es un directo diferente. Es algo que no he hecho en el canal. Pero que mis guías me han llevado por esa dirección para ese día en particular. Y me encantaría poder contar contigo, contar con tu apoyo. Solo tienes que sintonizar cuando estoy haciendo la transmisión en directo. Y déjame saber en los comentarios si puedo contar con tu apoyo. Martes 29 de septiembre. En horas de la noche. En la descripción y en los comentarios va a estar toda la información. Igualmente yo voy a estar haciendo publicaciones en mis redes sociales. En tu corazón tienes la carta de Somos el Mundo. ¡Qué maravilla! Y en el bloqueo tienes los sueños. Mira. Y ha sido como una característica para algunos signos. No todos durante esta semana. Te recomiendo que escuches tu signo ascendente y tu signo lunar también. En la mente tienes la carta de la abundancia al revés. Y esa carta cayó sola. Y se cayó de esa posición. Por eso voy a respetar la posición en la que cayó. Y esto me está diciendo que para algunos de ustedes. Tal vez podrías estar pensando. Que esa abundancia. Que efectivamente va a llegar a ti. Está lejos. La ves a la distancia. Y con esta carta del bloqueo. Siendo tus sueños. Es como si sintieras que cada vez esos sueños que tienes. Se alejan más de ti. Es como siento una energía. Para algunos de ustedes. Y tal vez que te identifiques con ella. Como de desesperación. Como de que se te está yendo. Eso de las manos. Y la carta del corazón te dice. No se te va a ir nada de las manos. Porque eso que tanto anhelas. Eso que tanto deseas. Esa meta. Ese sueño. Está en tu corazón. Está marcada y destinada en tu alma. En tu corazón. Y la vas a lograr. Lo vas a obtener. Nada se está yendo de tus manos. Mantén tus sueños fijos. Porque esto. Estando bloqueando. La carta de los sueños. Podría identificarse también. Como que. Estás poniendo tus sueños y tus planes a un lado. Tal vez esa etapa de. El sembrar. Sea una etapa de dificultad. O no hayas logrado encontrar a las personas indicadas. Que puedan brindarte cierto tipo de apoyo. Pero estos mensajes que están aquí. En estos instantes. Te está diciendo. No te rindas. Sigue luchando. Sigue enfocada en tus sueños. La persona indicada. O las personas indicadas. Para ayudarte a que esos sueños. Es un emprendimiento. O sea, en realidad. Van a llegar. Las herramientas están a punto de llegar a ti. Basta de esta energía de pena. Basta de este pensamiento negativo. Con esa carta de. Ay, no me va a funcionar. Seguramente esto no cuadra. No. A pensar de una manera más consciente. En positivo. De que lo vas a lograr. Y a volver a reactivar tus sueños también. Para algunos de ustedes. Acuario. Es volver a reconectar con tus sueños. Volver a reconectar con esa energía. La abundancia está ahí para ti. También ese mensaje. Me está llegando con esa carta de la abundancia. Al revés. La abundancia está allí. Frente a tus narices. Pero no la estás viendo. Para algunos eso puede ser de una manera. Más metafórica. Vamos a ver las predicciones que vienen para ti. Para este fin de mes de septiembre. Mira. Mira. Abundancia. Paciencia. Paciencia. Acuario. 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 La abundancia viene para ti. Está justo allí. Mira. Y te lo dije. Vimos la carta cuando abrí el mazo en mitad. Y vuelve a salirte esa carta. Diciéndote que la abundancia y el dinero está allí. Frente a tus narices. Puede ser ese sueño que estás apagando. Esa llama que estás apagando de tu sueño. No te rindas. Necesitas paciencia. Pero lo vas a hacer. Mira. Esa energía de ver a la distancia. De que sueños están lejos. De que no van a poder llegar a ti. No. Esta carta del 3 de bastos también te puede estar hablando. De que estás mirando hacia otros lugares. Otras tierras. Otros proyectos. Otras ideas. Otras personas. Y la carta del sota de bastos. Me habla de una energía de curiosidad. También esto podría estar te indicando. De que hay una persona que está averiguando. Investigando sobre ti. Si te leo estas energías. Y para otros al ver estas cartas. Particularmente si tú estás viviendo en un país. Que no es tu país de nacimiento. Creo que puedo decirlo de esa manera. Estás viviendo en un país. Pero no es el país donde tú naciste. Viene tu triunfo en ese país. Y cuando vi estas cartas. Y cayó ese mensaje en mi mente. De parte de mis guías. El mensaje que escuché para ti es. Nadie es profeta en su tierra. Y tú estás a punto de lograr un gran sueño. En ese lugar donde te encuentras. En el país en el cual te encuentres. Principalmente un país donde no eres originario. Vamos a ver esta energía del 10 de oros. Mira lo que pasa es que. Parece que algunos de ustedes. Con esta carta del 7 de espadas. Y esta carta del rey de copas. Ustedes trabajaron con una persona. O podrías estar trabajando con una persona. Que se está aprovechando de ti. Hay estas energías. De estar trabajando con alguien. Puede ser que estés trabajando. Ah ya con esa persona. Esto ya te pudo haber pasado. Pero marca de un jefe. Con esta carta del rey de copas. Y mira. Te volvió a salir la carta de la paciencia. Que hasta cierto punto. Podría estar aprovechándose de ti. Como te mencioné. Tal vez no pagándote. La cantidad de dinero que es. Es como si estuviesen tomando. Un porcentaje del dinero. De más. De lo que deberían de tomar. Algunos de ustedes. Tal vez ya se han dado cuenta de esto. Otros. Tal vez. Estén cayendo en cuenta. Y empieces a hacer algún tipo de investigación. Con respecto a esta situación. Y ustedes saben. Mis guerreros. Es que cuando caen mensajes. De esta manera. Tengo que canalizar el mensaje. No te lo voy a pintar bonito. Porque. Ay. Vamos a. No. Si el mensaje que cae es. Parece que aquí. Se están aprovechando de ti. No te están pagando el dinero que debe de ser. No están pagando tus impuestos. No están pagando tu seguro. No están pagando. Algo no está. Algo está. Están buscando la manera de robarte a ti. Las personas con las cuales estás trabajando. Para algunos. Recuerda que son lecturas generales. Vamos. Y puede que algunos de ustedes estén conscientes de esto. Y por eso tienes esta carta aquí del 7 de oros. Que te habla de esa energía de la espera. Te habla de esa energía de. De tal vez estar esperando para tomar una mejor acción. Una mejor decisión más adelante. Wow. Muchas cartas. Voy a quedar con esta que cayó acá. Uuuu. Efectivo. Esta es la carta. As de copas. Aquí hay intervención. Aquí hay intervención divina. Y tú vas a ser removida. Removido de esa situación. Mira. Llegó un mensaje también. Que tengo que dártelo. Esto puede que te aplique directamente a ti. O puede que aplique a alguien que tú estás conociendo. Y tal vez esa persona no está hablando del tema. Pero cuando vi esta carta del As de copas. Y escuché la palabra que vas a ser sacado de allí. Vino la palabra como rescatado. Vas a ser rescatada. Así que para algunos de ustedes esto también podría ser de que hay cierta energía. Y déjame buscar las palabras que puedo utilizar aquí en YouTube. Donde pueden haber personas que están haciendo algún tipo de trabajo forzado. Y estás siendo prisionera o prisionero de alguien. Puede que esta persona tenga tus documentos. O puede que esta empresa tenga tus documentos. O puede que visas, pasaportes. Pero hay cierto tipo para algunos de ustedes de presión por parte de donde estás haciendo un trabajo forzado. O sientes de que en el lugar donde estás están abusando de ti. O están aprovechándote como si estuvieses en una prisión. Pero no veo las barras de prisión. Veo esa energía donde te tienen por documentos o te tienen por dinero. Haciendo un trabajo forzado. Pero con esta carta, como si fuese un tráfico de personas también. Que puede ser directamente con personas que están a tu alrededor. Es algo que puede estar pasando frente a tus narices y no te estás dando cuenta. Con alguna amistad o alguna persona cercana a ti pero no lo puede decir. Y con esta carta del haz de copas. Un familiar o una amistad tuya podría ser también. Esperemos que no. Y con esta carta lo que me encanta es ver la mano de Dios involucrada en esto. Rescatándolos. Sacándolos de allí o rompiendo con ese círculo que podría estar existiendo para algunos de ustedes allí. Vamos a ver esta carta del 3 de bastos. Esto podría ser también una energía. Así como que se descubre un gran grupo de personas. Que han sido traficadas. Puedes tener una línea como esa. Y está apareciendo en tu lectura. Puede ser, te afecta de alguna manera. Puede ser en tu país o en tu ciudad. La carta del 3 de bastos. Sota de espadas. El 3 de espadas. Y la carta de la torre. Mira, hay cierta energía aquí donde algunos de ustedes han podido haber experimentado algún tipo de desilusión. Y esta desilusión pudo haber tenido que ver con algo que tú estabas planeando. Algo que estabas esperando. Pero lo veo más que todo como con un retraso. Y esta carta de la torre podría significar también el periodo de tiempo que estamos viviendo. Con esta situación de las cuarentenas. Y la situación que estamos viviendo en todos los países. Así que esto podría ser simplemente referencia a esos retrasos en base a esto. Y eso pudo haber retrasado algún tipo de plan. O algo que estabas esperando recibir o enviar. Puedes haber sido tú, tal vez. Pero eso me ha indicado de que con esta carta del sota de espadas. De que no te has rendido. De que has continuado la lucha. O que continúas la lucha. Particularmente si has experimentado retrasos. En planes o proyectos que tenías este año. Parece que ahora hay una duda. Sigo esperando aquí. Sigo en este trabajo. Sigo en este lugar. Sigo en esta relación. O me voy. Y hay esa duda. Ese juego como de malabares. De estar dando vueltas en círculos. También lo veo de esa manera. Pensando qué hacer. Pensando si reinventarte. O si quedarte donde estás. ¡Wow! Con esta carta del mago. Yo veo que algunos de ustedes. Si esto es una empresa en la cual tú estás. Diferente a esta energía de acá. Si esta es una empresa que tal vez te pudo haber suspendido. O una empresa que las cosas empezaron a fallar un poco. Con respecto a lo que estamos viviendo este año. Yo veo que tú estás pensando. Tú tienes un plan. Una idea. Y eso puede ser en parte a tus sueños. Como lo que vimos en la energía al principio. Donde podrías estar pensando en independizarte. Hacer algo tú. Trabajar desde casa. Hacer algo nuevo. Y me marca con esta carta del mago. Que ese es el mejor camino. E incluso estás siendo guiado. Con esta carta de la templanza. ¡Uf! A dejar esas aguas turbulentas. Y dejar esa agua que podría representar. Esa inestabilidad. Con esta carta de la torre. Y que sigas hacia adelante. Con la carroza. Estás siendo guiado. Poco a poco empieza a escuchar las señales. De Dios. Del universo. De tus ángeles. En lo que tú creas. Que te están. Mandando mensajitos. Te están mandando señales. Diciéndote. Cambia. Deja ese lugar. La carta del Sota de Bastos. Mira. Me acaba de llegar un mensaje. Tengo que dártelo. Para algunos de ustedes. Y. No quiero. Para algunos de ustedes. El mensaje que está llegando es. Atentos. Atentas. Porque. Verifica muy bien. Si te llega una oferta de trabajo. Si te llega una propuesta. De otro país. De otra ciudad. Que no te estén pidiendo dinero. Porque esto podría ser una situación. En la cual. Tal vez no te encuentres. Ahora. Esperemos que no sea así. Pero esto podría hablar. De una energía. En la cual. Alguien te está observando. Está viendo tus patrones. Te están espiando por redes sociales. Luego te van a hacer una oferta. Están viendo. Como estás conectado con familia. Están viendo que personas tienes. Es que tan solo o sola puedes estar. Para ofrecerte una oportunidad. Para irte a otro país. Y lo que están haciendo entonces. Es esa energía que te hablé al comienzo. Quedas entonces atrapado. O atrapada allí. Eso simplemente es una línea de advertencia. Para que tengas cuidado con ofertas. Que suenen muy bonitas. Para ser verdad. De en otros países. Verifica. Investiga. Pregunta. Vamos a ver ese sota de bastos. Ahí están las barras. Nueve de espadas. Preocupaciones. Ansiedad. La carta del caballero de oros. Mira. Esta línea. Esta energía. Ahora con estas cartas. Puedo canalizar otro mensaje. Para algunos de ustedes. Y esto puede ser una energía. Donde te están hablando. De que tienes preocupaciones. Por una pareja. O alguien que te gusta. Que está a la distancia. Y ustedes no han podido comunicarse. Y esto me habla. Como si hubiesen perdido comunicación. Por un largo periodo de tiempo. Esa persona está pronto. A manifestarse. Estás pronto a recibir noticias. De esta persona. Aquí hay una preocupación. Por el amor. Puede ser tu pareja. Que está en otro país. Alguien que te gusta. Que está en otra ciudad. Un familiar. Una amistad. Alguien con quien tú amas. De quien no has escuchado. Desde hace mucho tiempo. Y hay como cierta ansiedad. Cierta preocupación. De donde está. Estará bien. Que le habrá pasado. Con la carta del caballero de oros. Y la carta del loco. Viene comunicación pronto. De parte de esa persona. Esa persona en particular. Está bien. Principalmente si es tu pareja. Son novios. Alguien con quien te gusta. Que ha perdido la comunicación. Esa persona va a estar comunicándose contigo. Aparece. Me dijeron hace mis guías. Aparece. Vamos a ver. Acuario. ¿Cuál es el mensaje del espíritu animal para ti? Muchísimas gracias por estar junto a mí. En esta lectura. Recuerda. Martes 29 de septiembre. Estoy muy contento. Espero que puedas. Disfrutar. Sé que vas a disfrutar. De mi directo. Un especial. Que voy a estar realizando. Wow. Voy a quedar con la carta del castor. Porque cayeron muchas cartas. No te voy a leer todas estas cartas. Con la carta del espíritu animal. Te salió el castor. Todavía me estoy aprendiendo algunos nombres. Te dice que establezcas y coloques una fundación sólida. Si te llegan propuestas de amor. Si te llegan oportunidades de trabajo. Asegúrate de que sean propuestas sólidas. En base. Investiga. Averigua. Mira que coordina ese mensaje. Te da el número divino número 6. Voy a sacarte otro mensaje. Aquí está. Tienes al ruiseñor. Te da el número divino 41. Puede ser el número 14. Puedes sumarlo y puede ser el número 5. Estos números pueden significar algo para ti. Si no. Son solamente números divinos. Si significan algo para ti. Ese es un mensaje directo a tu alma. Que tienes que reconocerlo. Y tomar los consejos en cuenta. Si no. Igualmente son mensajes divinos. Números divinos para ti. Te habla de que el amor está a tu alrededor. En donde mires hay amor para ti. En donde conectes hay amor para ti. Falta como una carta aquí ¿verdad? Voy a sacar una cartita más. Wow. Tienes la carta del delfín. Del delfín. De la ballena. Por eso es que le pongo nombrecitos. De la ballena. Te da el número 65. El número 56. Puedes sumarlo. Y tienes el número mágico. Número 11. Te habla de que tienes que confiar. En el misterio. De lo divino. De Dios. Del universo. De que las cosas. Suceden siempre. Para. Nuestro bienestar. A pesar de que en el momento. Veamos la energía como una dificultad. Muy bien. Ha sido un honor para mí. El haberte atendido. Muchas gracias por suscribirte. Gracias por ver mi video. Y por llegar hasta el final. Por dejar tus deditos para arriba. Tus likes. Y compartir el video. Ha sido un honor para mí. El haberte enviado este mensaje. Te espero el 29 de septiembre. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto mucha luz. Y progreso.